No es mal que culminaron estas vacaciones, porque estaba full aburrido y fastidiado. Puro viaje en el avión de papá, puro velero y puro hotel 7 estrellas, o sea... No, si estas vacaciones fueron tipo terrible, mis papis me llevaron a un safari a África, o sea, tipo terrible, me quería morir. ¿Por qué, mami? Te atacó un león. ¡Wow! Eres muy lento, o sea, en la cerca no había wifi ni señal de bebé, tipo fin de mundo. ¡Hola! ¿Qué estás diciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Protecta a mí de la maldición del signo! Ya sola voy a tenerte mía, voy a besuquearte toda. Además, este año tenemos que estudiar y trabajar mucho para forjar un futuro. ¿Y? Estudiar. Sacrificarse. Y trabajar. Eso sería... ¡Tipo Crazy! Mirá, tú sabes cómo es la cosa, Pookie Jefferson, que yo te voy a decir una cosa. Al colegio, a la uni, no se viene uno para acá a estar estudiando ni a esas cosas feas que tú dices. Se viene a tirar físico, se viene a lucir la ropa que uno compró. Que yo compré esta ropa, es nueva, pero me la compré igual que el año pasado, porque me gusta mucho. ¡Yo! Pana, además, me viene acá a tuitear, a pinear y a actualizar el Facebook. ¡Obvio! Y además, si estudias y trabajas, ¿en qué momento planifican las rumbas del fin de semana? O sea... ¡Eh, mami! Pero es que tú no tienes que planificar nada, porque tú todos los fines de semana te vas con Esteban Dolero, que te vas a poner a perrear con los éxitos del momento. Pana, volviste a André, pana, una estuquitancia. ¡Ey! ¡No es culpa mía! ¡Uh, oh! Que la mami André quiera perrear, así que muévelo, 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 muévelo. ¡Will, Juárez, ayúdeme, o sea, el reggaetón está invadiendo mi cuerpo! ¡Oh! André, resiste, resiste, resiste. ¡Cierra las piernas! ¡Clos, close! Y ven y piensa, concéntrate en gente como uno. ¡Ay, claro que sí! Vamos a rezar, ¿sí? Vaya. En el nombre del Twitter, del Facebook, del MyFaceChat. Bueno, tomando asiento y guardando silencio, vámonos. Llegó el camión de la carne. ¡Míralo! O sea, profesor, ¿cómo que silencio? Le digo algo. Norte, sur, este, oeste, hable con mi mano y no me moleste. No tomes la cosa, que este año voy a venir más estricto que la vez pasada. Cero redes sociales, cero Twitter, cero MyFace, cero chatear, cero todo, cero todo, cero bebé. Pa' aquí se vino, fue a estudiar. ¡No se vino, no 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 se vino. ¡No voy a rastrar, saben cómo! ¡Como! Pausa, soñado, y van a quedar tipo nada.